Seguramente ya habrá notado que los niños cuando están dormidos se quitan la cobija. Un estudio asegura que esto se debe a la temperatura corporal. Una de las principales razones por las que se destapan los niños en la cama es que sienten mucho calor debajo de las cobijas y lo más cómodo para ellos es quitárselas para regular su temperatura corporal. Otro factor que influye es que algunos niños tienen un patrón de sueño activo, por lo que se mueven en la cama, se dan vueltas y prácticamente la van recorriendo conforme pasa la noche y eso hace que las cobijas no se mantengan en su lugar. También puede existir otra razón, pueden sentirse incómodos con el pijama o con la combinación de ropa de dormir y cobijas, por eso lo ideal es poner siempre una pijama cómoda, fresca para las noches calurosas o calientitas para las noches de invierno. Revisa que la temperatura sea estable, es decir que no haya corrientes de aire, ventanas abiertas y evitar que la habitación esté demasiado caliente o fría.